¡Venga, Gaributo! ¡Venga, Gaributo! ¡Venga, Gaributo! ¡Venga, venga! No me dio el 50%, el 50%, Toni. ¿Quiere morder con de todo? ¿Esto le hace acordar? ¡Ah! ¡Esto me hace acordar! ¿A quién? A un abuelo mío que decía, pensante... Perdón, me da que haga el micrófono, perdón. Hace 50 años, iba al supermercado con 10 centavos y traía 5 bolsas llenas de mercadería. Y ahora, y ahora no, pusieron cámara de seguridad.